La expectativa por la llegada del Papa Francisco al norte es cada vez más grande, por esa razón la Conferencia Episcopal Peruana, CEP, lanzó un emotivo vídeo promocionando su visita. Este vídeo viene circulando por su cuenta oficial de Facebook, Francisco en el Perú y YouTube, Papa Francisco en Perú. El vídeo resalta los mayores atractivos turísticos del norte del país como Huanchacó, Chan Chan, Plaza de Armas de Trujillo y Piura, Convento San Agustín de Chiclayo, Carnaval Cajamarquino, el Museo del Señor de Sipan de Lambayeque y también hace mención a las sagradas imágenes que peregrinarán a nuestra ciudad, algunas de las cuales nunca antes han dejado sus santuarios. Como se sabe, el Papa Francisco llegará a Trujillo, el sábado 20 de enero y presidirá una multitudinaria misa en la explanada de Huanchacó, luego se dirigirá al sector Bueno Aires, en el distrito de Víctor Larco, más adelante llegará al Arzobispado, Catedral, Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo del Centro Histórico de Trujillo y la Plaza de Armas, donde coronará a la Inmaculada Virgen de la Puerta de Otuzco, en el denominado Encuentro Mariano.